Tres, y... Tres, y... Encuentro la puerta, un destino que sólo en la vida existo. Hoy recicla, para bailar, la vida que está, para ser la que vamos a tomar. Y no puedo ver eso, como nunca pude vivir, porque no puedo ver ser. Me lo puedo ver. Y no puedo ver qué me quedé, pero no puedo ver qué me quedé, no puedo ver qué me quedé. Por ejemplo, Y no puedo ver qué me quedé. No, 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 no. No, 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 no.